Y hace no mucho, cuando charlábamos con varios precandidatos a intendente de la Ciudad de La Plata, conversamos también con Sergio Gómez de Sarabia, él era en ese momento precandidato a intendente por política obrera, y nos comentaba sobre justamente el riesgo hídrico que corría la Ciudad de La Plata. Por eso quisimos llamarlo para conversar sobre este tema y le damos los buenos días. Buenos días, Sergio Virginia Sanromante saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Virginia. ¿Muy bien, y usted? Muy bien, muy bien, gracias. Gracias. Lamentablemente, hay que decirte, tenías razón. Bueno, sí, lamentablemente sí. Lo cierto es que estaba todo el escenario predispuesto a que a la primer tormenta encontremos la ciudad bajo el agua. Ya se venía viendo con pequeñas lluvias que los barrios quedaban abnegados. Ahora, en el día de ayer, ya a la mañana, con casos extremos de 100 mililitros, pero incluso en barrios donde llovió menos, como los hornos, que a la mañana registraban 50, 60 mililitros, ya teníamos las casas inundadas. Y, bueno, esta conclusión se desprende del análisis que habíamos desarrollado con mi partido. Se desprende, bueno, de ver la destrucción que se ha desarrollado sobre las zonas de amortiguación de lluvias, la edificación indiscriminada y la falta de obras, ¿no? O sea, un cóctel ideal para que una ciudad como La Plata, que está atravesada por los arroyos, que no tiene una altura tampoco muy por encima del nivel del mar, se encuentre ante una situación de emergencia. Lo interesante acá, de cara a esta inundación, es ver cómo se vuelven a ver los choques que hay al interior de los partidos políticos, como de la misma forma que se trata en la campaña electoral. Por un lado, el intendente dando una respuesta escueta, y por el otro lado, la provincia, sin coordinar entre ambos una entrega de ayuda que sea eficaz directamente en los barrios. Claro, empezamos a ver de nuevo, como vos decís, esto de tirarse, como se dice en el barrio, ¿no? Patear la pelota para adelante, tirarla para el costado, no es responsabilidad del intendente, el intendente de la provincia no hizo las obras. ¿Qué es lo que falta? Y lo que falta es poner la fuerza de la sociedad al servicio, desarrollar los intereses de la propia sociedad. O sea, eso es fundamental. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Los trabajadores, los que impulsamos la economía en el país, hoy en día estamos relegados a intereses que nos son ajenos. Por ejemplo, a pagar una deuda que se está comiendo los fondos del Estado, que está fomentando una devaluación que destruye los salarios. Por ejemplo, acá en la ciudad de La Plata, bueno, hay proyectos inmobiliarios que, bueno, ponen en jaque cualquier infraestructura que se haya desarrollado para contener inundaciones. Después, por otro lado, bueno, falta obra pública para sañar los arroyos, faltan obras de conservación en la cladera de los arroyos, falta toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la urbanización de los barrios. Centro de atención de salud, centro de jardines de primeras infancias, también, bueno, lo que te decía de obras hidráulicas, que son fundamentales para poder desarrollarnos en armonía con la naturaleza y con los acontecimientos naturales que se desarrollan. Y como te estaba diciendo recién, esto no está en la agenda del gobierno actual ni de un futuro gobierno que va a estar completamente condicionado de los dictámenes del FMI, que tienen que ver con una devaluación brutal, un ajuste fiscal y el desguase de las precarias condiciones de vida en las que hoy se desarrollan las familias trabajadoras. ¿Qué pasa con los asentamientos? Recién nos decía un agente de salud de Los Hornos que el asentamiento que se conoce como la toma de planeadores, del ex-club de planeadores, quedó todo bajo el agua. Bueno, mirá, ahí los asentamientos han sido las zonas más afectadas. Particularmente, el asentamiento del ex-club de planeadores está en una zona que ya se había anunciado que tiene extrema vulnerabilidad con respecto a los bordes de los ríos. Como te decía recién, acá hay que arrancarle al Poder Estatal un plan de obras públicas que no lo va a entregar de buena manera si no es a través de la organización de los trabajadores y el impulso de los reclamos y la coordinación. Porque hoy se inundó, pero ayer es la inseguridad y anteayer es el salario. Entonces, la necesidad de coordinar todos estos reclamos que tienen que ver con la vida del trabajador es fundamental hoy en día para poder arrancar las inmediatas necesidades que tenemos para poder desarrollar nuestras familias, desarrollar nuestras vidas. Está completamente negado por la carestía que hoy estamos atravesando, por el abandono que hay en los planes de vivienda, los planes de infraestructura, los planes de obra pública. Y eso, como te decía recién, está estrechamente enlazado con que acá estamos pagando una deuda usuraria que tiene que ver con el FMI, pero que también tiene que ver con los bonistas nacionales, que tienen el 60% de esa deuda que está indexada, indexada con la inflación, que está indexada con la desvalorización del dólar y que les está dando un rendimiento extraordinario en un mercado internacional donde el precio de la deuda argentina cae y el Banco Central los está rescatando. Entonces, acá tenemos intereses totalmente contrapuestos. Un Estado puesto al servicio de rescatar a los capitalistas que están amasando fortunas con un sistema parasitario de renovación de deuda y una masa de trabajadores que son entregados a su suerte a sobrevivir con un salario de miseria y en condiciones de vivienda, infraestructura, completamente precario. Que bueno, todo lo vemos cuando vamos a los colegios de nuestros hijos o cuando nos queremos atender en un hospital y ahora cuando llueve y se inunda. Y la ausencia de políticas de contención está, bueno, a simple vista, digamos, es la misma gente la que salió a abrir los clubes, la que puso a su disposición, a disposición de las necesidades sus propios autos, empezó a autoconvocarse para generar colectas y repartir. La solidaridad siempre nace y empieza por la gente y después son los funcionarios los que van atrás de eso, ¿no? Da esa sensación. Es que es así, es así. Si uno va a los centros de atención, la gente tiene reticencia de llevar sus víveres ahí o sus donaciones ahí porque ya vieron lo que pasó en 2013. Después eso se utiliza para hacer palancas políticas, punterismo en los barrios. Y es lo que vamos a ver ahora con un desembarco de la Cámpora en los barrios para ahora ponerse a limpiar las zanjas, para hacer repartos desde sus organizaciones barriales, con recursos que son del Estado, obviamente, que tendrían que ser bajados de forma igualitaria hacia el conjunto de la población. Van a ser utilizados como una palanca de extorsión hacia la población de cara a que tienen un proceso electoral descontrolado, producto de la bancarrota que han tenido los partidos patronales, tanto el de Garro como el de Kicilló, en las elecciones de las PASO. Garro puede salir, a tu entender, ¿no? ¿Bien parado o no tan mal parado de alguna manera después de este episodio de ayer? Mirá, a Garro le faltó decir que no se inunda más en su campaña de las PASO, porque estuvo alardeando por todos lados de que estaban las obras hechas, que lo que pasó en 2013 dejó obras para que no vuelva a pasar, y ayer yo lo escuchaba diciendo que fue una lluvia histórica, y bueno, lo cierto es que, como te decía recién, para la mañana de ayer, que ya estaba todo inundado, no habían caído 100 milímetros, habían caído 95 en Echeverría, y 60, 70, 80 en Los Hornos, San Carlos y El Futuro. Esto contrapuesto contra los 395 que cayeron en 2013. O sea, estamos ante menos de un cuarto de la lluvia que tuvimos en 2013, y tenemos un colapso de la ciudad con supuestas obras de contención que iban a remediar esta situación. No hay forma tanto ni de que el gobierno provincial ni de incluso el propio municipal, pero si lo llevamos al nacional también. O sea, cuando vos tenés una situación de este tipo, que puede suceder, en base a que, bueno, venimos con el desarrollo de una sociedad sumamente desordenada, uno tiene que volcar, si tiene las riendas del Estado, tiene que volcar el conjunto de las fuerzas disponibles a contener una situación de emergencia. Eso no se ha visto. Eso no se ha visto. Los que se han volcado a las calles son los propios trabajadores, los propios vecinos, que en solidaridad han salido a conseguir las donaciones, han salido a repartirlas en sus propios vehículos, y están completamente desconfiados de cualquier ayuda estatal. Por esto que te decía recién, sabiendo que es ineficaz, que no llega, que lo utilizan como palanca política para traccionar votos hacia su granjita. Y esto, ya las conclusiones están sacadas, se vieron en las elecciones de las PASO, están en una bancarrota, la gente está descreída. Ahora, la idea es de dónde ahora sacamos los trabajadores una iniciativa para poder salir de este callejón en el que estamos. Nosotros lo que estamos diciendo es, bueno, coordinemos las luchas. Ahora, cuando más o menos estemos ordenados en nuestro barrio, tenemos que salir a reclamar que se atiendan nuestras necesidades, como te decía recién, y coordinar con otros espacios, porque hoy son los inundados, ayer fueron los casos de inseguridad, anteayer fueron la cuestión de la devaluación del salario. Entonces, acá necesitamos una salida de conjunto. Y para eso, necesitamos poner el programa de los trabajadores a discusión. Y tenemos que entender que esta crisis tiene una profundidad tal que no va a haber una salida en los términos del régimen que estamos atravesando, sino más bien una profundización y un agravamiento. Muy bien, muy bien. Sergio, muchísimas gracias. Muy claro tu postura. Y, bueno, veremos ahora qué es lo que nos dicen tanto los funcionarios municipales como los funcionarios de la provincia de Buenos Aires que en algún punto también tienen su cuota parte en estas cuestiones de manejo hídrico de la zona. Bueno, muchísimas gracias por el llamado. No, por favor, gracias a vos por habernos atendido.